Voy a apagar la luz Es un actor solo y se titula No Solo, con lo cual ya hay algo que no acaba de encajar. Y es porque en realidad, más que ser un monólogo, es un diálogo entre muchos, muchos personajes que tienen la particularidad de ser todos iguales. Todos tienen la misma cara que yo, el mismo acento que yo, la misma barriga, los mismos pies, las mismas orejas. Se parecen mucho a todos. En realidad todos son idénticos. Y entonces empiezan a mirar y se empiezan a preguntar qué pasa aquí, qué sentido tiene todo esto. Y a partir de aquí arranca esto que alguien ha llamado una comedia existencial. Habla de la idea de que el individuo en sí ya seguramente es millonario en personalidades, sino que a todos nos pasa, que no nos gusta que nos encasillen en una sola cosa porque es imposible. Porque el ser humano nos pasa esto, que a la vez podemos ser muy generosos y podemos ser muy miserables a la vez y podemos ser muy alegres y podemos ser, en fin, todo a la vez. Tenía ganas de actuar y hacer muchas cosas a la vez. Y la verdad es que como me dedico a esto, a hacer el payaso, a reírme, a actuar y a hacer muchos personajes, yo me lo paso bien. Entonces no lo ataco como una cosa difícil, sino que para mí cuando empecé el espectáculo empieza el partido de fútbol. Es decir, me lo paso bien. A mí me encanta pasarme una hora y media. En Non Solum pasa. Que tiene algo también de que habla del teatro. Y el teatro tiene esto, de que en el fondo todas las obras acaban poniendo preguntas a una serie de adultos que se sientan en una sala, apagan la luz y en el fondo están dispuestos a creerse algo que saben que es mentira. Es decir, que todos si vamos al teatro, si necesitamos el teatro, si el teatro es necesario, yo pienso que es para eso. Igual no encontramos respuestas, pero para hacerse preguntas sobre quiénes somos, qué pasa con este misterio que es el ser humano, por qué necesitamos los unos de los otros. Yo soy un tipo normal. Estoy bien como estoy. Prefiero no moverme. Prefiero quedarme como estoy. Prefiero quedarme estático. Eso. Me encanta quedarme estático. Me gusta tanto que me podría quedar estático, qué sé yo, hasta la muerte. Esta cosa mágica que ocurre en que hoy es la respiración de los actores y la respiración del público se compenetra y ocurre algo misterioso. Si alguien me conoce aquí es porque alguna película francesa o española, pero claro, nadie me ha visto hacer teatro y más este tipo de teatro que es muy cómico, muy exuberante. Yo me gusta decir que hago el payaso, me gusta mucho esta idea. Entonces la gente se queda muy sorprendida y es muy generosa y se ríen mucho y esto, pero lo que es muy divertido aquí es que el público después del espectáculo, las reflexiones que hace son más profundas. En mi pueblo todavía para ir al teatro la gente se viste bien. Entonces aquí esta cosa que hay de ir al teatro como una cosa normal, de perderle el respeto, en realidad lo eleva. En realidad pone el teatro a nivel de producto de primera necesidad. El Festival Temporada Alta ocurre en el norte de Cataluña, en Girona, bueno, está a 100 kilómetros de mi pueblo, no es que esté muy lejos. Y es un festival que ha sido una revelación para todo el país. Pues esta idea de traer Temporada Alta a Buenos Aires y aquí en Timbre 4 hacer como un pequeño festival, un pequeño Temporada Alta con teatro catalán, con tres, cuatro, cinco o seis cositas que vienen de Cataluña aquí a compartirlo con los argentinos y una de ellas soy yo y estoy encantado de la vida. Y es l'home estático, la tristeza el té cor aprés. Las oranetes faran niu als seus cabells. ¡Bling!